Hola amigos de La Postadero, bienvenidos a esta XXIII Feria Internacional de Cacia y Pesca desde aquí, desde la Rural en Palermo del 16 al 24 de agosto. Como ustedes pueden apreciar, estamos en el interior de la feria desde nuestro stand, nuestra casa, La Postadero TV y próximamente vamos a estar haciendo el lanzamiento de las nuevas y próximas notas de conducción evasiva tanto para autos como para motocicletas. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Para mayor información acerca de nuestras actividades, www.conduccionevasiva1.com.ar es nuestro sitio en la web. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición.